Cómo fui tonto, cómo fui tonto Ahora que te he perdido, comprendo mi gran error Cómo fui tonto, cómo fui tonto Qué ciego yo fui contigo, no valoricé tu amor Y ahora que te quiero yo besar Y ahora que te quiero yo abrazar Tú vas del brazo de otro y te aprietas de su hombro Cuando a mí me ves pasar Música Cómo fui tonto, cómo fui tonto Cuando te tuve en mis brazos No hice caso de ti Cómo fui tonto, cómo fui tonto Me di cuenta que te amaba el día que te perdí Música Y ahora que te quiero yo besar Y ahora que te quiero yo abrazar Tú vas del brazo de otro Y tal vez ahora nunca te podré recuperar Tú penetrán Música Gracias por ver el video.